Chicos, quiero deciros que somos ya casi 5.000 en el canal, ¿vale? Así que estoy súper feliz, porque somos 5.000 locos casi, como yo, que nos encantan las aventuras, explorar cosas, viajar, hacer locuras, todo. Así que, si no te has suscrito, suscríbete ya y no te lo pierdas. Vamos a empezar el pregunta y respuesta. ¡Sí! ¡Bum! Antes de nada quiero deciros que, si no habéis visto las anteriores preguntas y respuestas, la mayoría de vuestras preguntas y respuestas se pueden responder en este sitio, ¿vale? Le tenéis que pichar por aquí o por aquí, no sé, en un sitio. Vamos a empezar. Vanessa Cari. Cartel, ¿por qué no fuiste a México? Pues no fui a México, pues porque no me dejaron en el trabajo, se no hubiera ido. Gerardín Cortés. ¿Eres feliz? Pues la verdad es que soy súper feliz ahora mismo. Estoy súper feliz, pero soy una persona que soy súper exigente y pues siempre se puede mejorar, ¿vale? Nunca hay que estar de acuerdo del todo, siempre se puede ser un poquito más feliz. Aparte que soy feliz, encuentro familia y todo eso y no que me rodea, pero podría estar mucho más feliz. Así que voy a por ello. Nace 1983. ¿Qué estudiaste y cómo es tu ideal de mujer o cómo la visualizas para que sea la madre de tus hijos? Algo así como... Bueno, vamos a ver, es complicado, ¿vale? Yo lo primero que me entra es la vista, eso está claro, pero luego también hay que mirar la personalidad y todo eso. Es súper importante que esté igual de Luquilla que yo, ¿vale? Porque si no está loca y es una honrida, pues no mola. Aje Fotografías 2. Carter Vlogs. Amigo mío, ¿para cuándo una carter quedada? Una carter quedada, eso depende de vosotros. Tengo que saber la gente que hay porque sé que sí hay gente de Ecuador, de México, de Argentina, de muchos países de Latinoamérica. Si hacemos una quedada, tiene que ser aquí en España. Y entonces, pues como no sé dónde están mis suscriptores, por mí, cuando queráis podemos quedar. Así que si sois suscriptores de España, que sé que sois muchos, ya sabéis, dejadme en los comentarios y si queréis que hagamos una quedada, carter quedada, hashtag carter quedada, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí abajo y si queréis hacer una carter quedada, solo tenéis que decirme dónde y el lugar donde más me gustas tenga, pues ahí hacemos una carter quedada. Por mí perfecto, yo estoy deseando borrar el drone por allí con todos juntos. Lo veo. ¿Qué es lo que te mueve para ser feliz? Guau. Lo de la felicidad es complicado, ¿sabes? Voy a hacer un vídeo dedicado íntegramente a eso, ¿vale? A la felicidad. Así que lo dejamos ahí. Camila Labrador, ¿qué tan nervioso estuviste en tu primer vlog? Madre mía. Si yo creo que todavía me pongo nervioso cuando me pongo frente a la cámara, es complicado, porque... Pero yo pienso que es complicado hasta que te pones. Cuando te pones ya empiezas a perder un poco y a soltarte y todo eso, pero cuando la dejas apartar mucho tiempo, vuelves y te pones súper nervioso. No sé, es algo como que si no estás ahí cada día dándole caña, es como si perdieses la práctica. Pero si te gusta todo eso, yo lo que te recomiendo es que te enfrentes a ella y al principio te vas a ver ridículo, pero luego más adelante te vas a ir viendo cada vez mejor y vas a aprender a hablar mejor, a expresarte mejor y eso es genial. Además, si te fijas en mis primeros vlogs, yo empecé con el canal cuando me fui a Estados Unidos, ¿vale? Si te fijas en esos vlogs, apenas hablo porque estaba súper nervioso ante la cámara y después, ya conforme fui avanzando, ya hablaba más. Pero a mí me costaba mucho trabajo hablar frente a la cámara. ¿Te casarías conmigo y te vendrías a vivir a México? No. ¿Pero sabes por qué? Porque no te conozco de nada y me he dejado un comentario y no sé ni quién eres, pues es complicado que nos casemos y no vayamos a vivir a México. Cariño. ¿Y Herter? ¿Tienes novia? No. Marina Cerezo. Hola, guapo. ¿A qué edad perdiste la virginidad? Perdón si te incomodo la pregunta. No, no me incomoda. Yo creo que la perdida de la virginidad, ahora creo que la pierden a los 14. O a los 15. O a los 13. No lo sé. Yo creo que fue entre los 17 y los 18 años. Nat ML7. ¿De qué estás más feliz en tu vida? ¿Y qué te gustaría mejorar? Buah. Estoy feliz en mi vida porque por ejemplo vivo en un país en el que no es un país tercer mundista y que estamos bien dentro de lo que cabe, ¿vale? Entre comillas estamos bien siempre. Cuando uno está bien quiere estar mejor, ¿vale? Pero yo creo que soy feliz por la gente que me rodea, por mi familia, por mis amigos de toda la vida, por todo eso. Me gustaría mejorar muchas cosas. Me gustaría mejorar muchas cosas respecto a mí como persona y por ser mejor persona, ¿de acuerdo? Pero no, sino mejorar para ayudar a otros, mejorar, me gustaría mejorar en diferentes aspectos. Mejorar también en cuanto a hacer vídeo y todo eso, que me gusta bastante. Mejorar en la manera de expresarme, también me gustaría. Pues todo eso, todo lo que sea mejorar siempre puedo. Milene APB. ¿Te gustaría conocer a Argentina y a Uruguay? Pues sí, me encantaría mucho conocer a Argentina y a Uruguay, más que nada porque tengo familia en Argentina, en Río Negro. Ellos han venido bastante aquí, han estado bastante aquí en Murcia y me han invitado mil veces y me encantaría ir. Quiero ir a conocer a Argentina y a Uruguay y Brasil y Colombia y México y Venezuela, todos los países. A mí me encanta viajar. Nat ML7. ¿Cómo te imaginas en cinco años o cómo te gustaría que fuese tu vida en cinco años? Porque luego nunca se sabe. ¿Cómo me veo en cinco años, vale? Pues mira, te lo voy a decir claro, ¿vale? En cinco años yo, según lo que yo estoy maquinando en mi cabeza, en cinco años tengo que estar ya cumpliendo un proyecto que tengo y viajando por el mundo, que es mi objetivo. Andrea Vanessa 145. ¿Cuándo pensáis venir a Ecuador tú y las churris? Pues cuando surja, todavía no lo sé, pero sí estaría muy bien que viajásemos todos juntos. Lo que pasa es que viajar juntos también es complicado porque tenemos que cuadrar las fechas, vacaciones y todo eso. Porque no nos dedicamos a YouTube, no nos dedicamos a trabajar en otras cosas. Yadipacheco94. ¿Qué edad crees que es la más adecuada para casarse? ¿Y cuántos hijos quisieras tener? ¿Edad para casarse? No lo sé. Cuando me enamore. ¿Cuántos hijos quisieras tener? Pues me gustaría tener un niño y una niña. Y si puede ser, otra niña más. Tres. Albizu Dian. Carter, ¿qué es lo que más te gusta de Murcia? ¿Los limones? ¿Los paparajotes? No sé, creo que el clima, la gente y yo qué sé. Y el veranito. La playa. Me han puesto el sol. No sé. Murcia Polita. Y el Arín Cortés, ¿por qué no estudiaste algo relacionado con audiovisual y comunicaciones? ¿O te diste cuenta con tu canal que esto era lo tuyo? Pues yo no sé si será lo mío o no. Lo que pasa es que a vosotros os gusta el contenido que veis y a mí me encanta hacer vídeos y me encanta mejorar, ¿sabes? Me encanta investigar para hacer cosas nuevas, para mejorar, para hablar mejor, para entreteneros al fin y al cabo, para contar historias, que es lo que de verdad me gusta, ¿vale? Contar historias y hacer vídeos y hacer vídeos para motivar a personas a que hagan cosas, para ayudar a personas a que se entretengan o que las animen o a todo eso. Entonces, pues, de eso se trata, creo yo. Sí, yo creo que el canal ha tenido bastante que ver en que me anime más a hacer vídeos. Aparte, no el canal, sino también vosotros, ¿sabes? Por apoyarme, que eso es lo que también te da fuerzas para seguir, porque es muy difícil tener un canal en YouTube y que nadie te comente, ni nadie se suscriba, ni nadie te ayude. Es complicado. Bangui 88. ¿Tienes familia latina o eres español? No pienses mal, lo digo porque eres muy monero, aunque tienes algún raco latino y aunque tu acento sea murciano. Vamos a ver, soy latino, ¿vale? Porque los españoles somos latinos también. Ok. Y vamos a ver, sí, me lo han dicho bastantes personas que parezco de diferentes países, ¿no? México, Venezuela, Brasil, yo que sé, me han llamado de todo. Y en verano más porque me pongo súper monero. Así que, lo que pasa con esto, ¿vale? Yo no. En mi familia esto de aquí, de España pasa que tenemos una mezcla de culturas. Tengo familia en Argentina, tengo familia en Francia y es como todo, es la mezcla de razas. Aitor, ¿con qué drone empezaste y a qué edad lo compraste? Pues bueno, empecé con un drone de mierda, ¿vale? Este, y ya no tiene ni mando, se ha roto, es una mierda. Empecé en donde. Tita M.O. ¿Cómo te ves en un futuro y qué anhelas en la vida? Pues en un futuro lo he respondido antes, ¿vale? Me veo, bueno, lo que he dicho, cumpliendo mi sueño, mi proyecto, lo que tengo en mente y viajando por el mundo. ¿Y qué anhelo en la vida? Pues anhelo en la vida, si os digo la verdad, anhelo en la vida, pues tener una persona que me acompaña en el camino. No, pero es complicado porque no es difícil encontrar una persona que de verdad, pues que haya esa simbiosis, digamos, ¿no? Esa sincronía. Stephanie R. ¿Qué opinas de la vida, amigo? ¿Crees que viajar también es necesario para nutrirnos de vida y seguir caminando y creciendo personalmente? Bueno, pues vamos a ver, como me has pedido una respuesta profundizada, te voy a hablar de eso en un vídeo aparte. Pero en principio te voy a decir que sí, por supuesto, yo estoy enamorado de los viajes. Me encantaría poder hacer un gran viaje. Por ejemplo, en mi cuenta de Twitter tengo que sueño, mi sueño es dar la vuelta al mundo. Y es lo que más deseo en este mundo. Valga la redundancia. Mr. Hacker 2014, ¿alguna vez te han pedido suscriptores fotos por la calle? Pues de momento... no. Pero cuando quieras nos echamos una foto. ¿Queréis de aquí ir de Corvera? No sé. Ainhoa, vamos a darle vídeo al cuestión a Nadwer. ¿Taturs and Minims? ¿Destino que te gustaría viajar? ¿Libro o película favorita? ¡Wow! Vale, pues Taturs, sí, llevo uno. Que es este. Es un rombo, ¿de acuerdo? Con micro puntos. Y es un caballo saliendo, ¿no? Entonces el caballo es un animal que tiene mucha potencia y mucha fuerza. Lo que yo quería transmitir con este tatuaje es que... Es como si pudieras salieses como un potro salvaje de las adversidades que te surgen en la vida y que te tropiezas por el camino. Pues eso es más o menos lo que yo quería transmitir con él. Aparte me encantan los caballos. Y pues no descarto hacerme más tatuajes. No tengo en mente ya y vendrán más seguro. ¿Destino al que te gustaría viajar? Me llama mucho la atención Hawái. Me encantaría ir a Hawái. No, en serio. Sí, por ejemplo, es que hay tantos sitios, yo creo que me gustaría visitarlos todos porque unos tienen cosas buenas y otras malas. Pero, por ejemplo, Hawái me encantaría, porque tiene que ser impresionante. Las playas, el surf, tiene que ser increíble. Y también me gustan, me llama mucho la atención toda la zona oriental, China, Japón. Toda esa zona me encantaría verla y volar con el dron por allí. Me lo estoy imaginando ya. ¿Libro o película favorita? Mi libro de siempre favorita ha sido La historia interminable, ¿vale? Siempre me he criado con esa película, me he criado con ese libro de pequeño y después la película y para mí siempre ha sido un libro que me ha encantado porque es algo que me encanta, ¿vale? La aventura, encontrarte con cosas extrañas, viajar de un mundo a otro. Me encanta, ¿vale? Y luego cine, eso sí que es una brutalidad. Vamos a ver, el cine es un mundo, ¿vale? Porque a mí el cine me encanta. Y, por ejemplo, mis directores favoritos serían Tarantino, Clint Eastwood, Martin Scorsese y todo ese tipo de películas que hacen estos directores que llevan, digamos, que llevan sexo, drogas y dinero. Pero ese tipo de cine es el que me gusta, ¿vale? Porque es como si fuera un cine en realidad callejero de barrios bajos, todo eso. Ese tipo de cine así, yo qué sé, me encanta. Quedarme con una película es complicado, ¿vale? Pero si pudiera elegir una antigua y una moderna me quedaría con El Padrino 2 y con El Lobo de Wall Street que es más moderna. También me encantan las películas de Disney, ¿vale? Es decirlo, me gustan mucho. Y si te tuviese que decir un director español, hazle de la iglesia. Nuria Montalvo, ¿tienes la licencia para pelotar drones? No. No, ¿dónde te la sacaste? Me la saco este fin de semana. ¿Cuesta mucho? 800 euros. ¿Puedes sacarte el permiso sin tener drone propio? Sí. ¿En qué trabajas? Ya lo respondí en el otro Preguntas y Respuestas. Van, esa. Si fueras un animal, ¿cuál serías? ¿Y por qué? Me gustaría el tiburón blanco, me encanta por su fuerza, su potencia, su agresividad. Luego también me gusta mucho el tigre de Bengala y también me encanta la ballena azul. Empequeñecido por la vasta inmensidad del océano. El animal más grande que jamás ha existido en nuestro planeta. Porque es muy grande. Valeria Villa Vicencio. ¿Qué pasaría si algún día te despertaras o te das cuenta que todo esto que has vivido haciendo a blog fuera un sueño? Lo volvería a repetir. Nave MG. ¿Cuáles son tus propósitos a lo corto y largo plazo? Yo cuando me organizo, me organizo en tres plazos. ¿Vale? Corto, medio y largo plazo. Corto plazo es terminar este habitáculo en el que estoy grabando y espero terminarlo en una semana. ¿Vale? Medio plazo estoy desarrollando un proyecto el cual quiero llevar a cabo, que más adelante sabréis, ¿vale? Porque ahora mismo está en proceso. Y a largo plazo, pues, poder cumplir ese proyecto y hacerlo realidad. Ve a Murcia. ¿Cuál será la nueva aventura extrema que hagas? Ya te hemos visto saltar en paracaídas, hacer el nuevo de Huerta. No, queremos ver más. ¿Cuál será lo próximo? Pues, no sé decirte. Ahora se aproxima la primavera, así que vendrán de puertes extremos máximos, seguro. Así que si se os ocurre algún deporte guapo, me lo podéis dejar en comentarios. Claudia Lara. ¿Qué cambiarías de tu vida? ¿Bar o cine? ¿Playa o ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta de ti como persona? Es complicado. ¿Qué cambiaría de mi vida? ¿Cambiaría de mi vida no haberme metido en una hipoteca? Creo. No, sí, seguro. ¿Bar o cine? Cine. ¿Playa o ciudad? Playa. Yo creo que lo que más me gusta de mí es mi personalidad. No sé. Cuando estoy feliz y así cuando estoy contento, cuando estoy alegre, creo que soy muy vital. Y aparte, me encanta crear vínculos con las personas, hablar con todo el mundo. Cuando viajo, igual soy súper extrovertido. Y me gusta muchísimo conocer a personas, hablar con cualquiera, que me extrofice por la calle. Esas cosas. Estefano y Martínez Córdoba. ¿Cuál sería el lugar perfecto para vivir? El mundo. No me importa de dónde sea el lugar. Si te soy sincero, no me importa. Cualquier lugar del mundo es bonito para vivir. Todo depende de la compañía. Mariano Palmero. ¿Qué opinas sobre hacer un viaje a varios países y bloguear a fondo? Buah, pues opino que mola mucho. Tienes que motivar a alguien para seguir tus pasos. ¿Qué le dirías? Pues le diría que fuese constante, que no perdiese nunca la ilusión, que tuviese momentos de bajón. Y que nunca deje de aprender, porque las redes sociales avanzan a un paso agigantado y hay que saber adaptarse. Héctor, ¿puedo ser el último comentario? No. ¿Hace el reto de Bring Sally Up Push Up Challenge? Sí, lo voy a hacer. Víctor Baño con esa. Primo, me gustaría saber cuál fue el origen de tu saludo, pues mis amigos y yo te lo hemos copiado un poco. El origen del boom. Voy a explicaros por qué viene el origen del boom, ¿vale? Y os voy a ser súper sincero. Bueno, el origen del boom viene porque yo me enganché a YouTube por un YouTuber que es inglés, que lo sigo yo desde que casi que empezó él, que no tenía apenas suscriptores. Y ahora tiene casi dos millones, que se llama Luis Cobb. Y es el que explotó en mí la idea de poder hacer vídeos y poder cumplir mi sueño. Él es una máquina y hace vídeos viajando por todo el mundo. Ahora hace poco ha conocido a una chica, tiene novia. Y ella tiene un canal en YouTube, a veces la acompaña en los viajes y a veces no. Pero que para mí fue la dinamita que me hizo engancharme a hacer esto. Y el boom es porque es un homenaje a él, porque él lo hace en sus vídeos y a mí siempre me ha encantado. Y a mí me enganchó y yo os quiero enganchar a vosotros. ¿Cuál es tu mayor hobby? Mis hobbies son básicos, ¿vale? Me gusta mucho entrenar, me encanta salir por ahí de aventuras y me encanta viajar, ¿vale? Pero viajar es lo que más me encanta, salir de aventuras en los segundos y entrenar ya como tercero. ¿Tienes novia? No. Vale, mi superhéroe, el que yo amo profundamente, es Superman, ¿vale? A mí me encanta ese hombre. Pero también me gusta mucho Hulk, ¿vale? Porque es una bestia, lo destroza todo, ¿vale? Eso me encanta. ¡Basta! Todos vosotros sois inferiores a mí. Yo soy un dios, torpe criatura. Y no me va a intimidar un animal. ¡Dios es a mí! Signo zodiacal, Virgo. ¿Morenas o rubias? Ambas. ¿Carnes rojas o pescado? Ambos. ¿Negro o blanco? Negro. ¿Playa o campo? Playa. ¿Cuándo viajas a América del Sur? Pues si no pasa nada, espero viajar a América del Sur para enero del año que viene. Lo más probable. Enero, febrero, marzo. Entre los tres primeros meses, ¿vale? Este es mi objetivo. Todo depende de muchos factores. Y vosotros me podéis ayudar bastante si compartís este vídeo con todo el mundo, ¿vale? Cuanto más gente tengamos aquí, más fácil será poder hacer cosas de ese tipo. Estrella Fuga 69. ¿Cuál es tu postura favorita y qué parte de tu cuerpo te gustas? Bueno, esto es complicado, ¿eh? Está la cosa caliente. Vamos a ver. Mi postura favorita. Vale. Mi postura favorita es la cuchara. ¿Qué va? ¿Qué va? Depende, ¿vale? Depende de con quién estés. Voy a inventarme una palabra, ¿vale? Pero si tu chica tiene mucha fuerza, ¿vale? Digamos. No sé si se puede decir eso. Pero depende de la persona con la que estés, ¿vale? Si ella es fogosa y todo eso, pues ya depende. Pero yo qué sé. A mí como gustarme, me gusta... ¿Puedo decir dos? La estoy a fugir a esta, esta salida, ¿eh? Me gusta verla, me gusta mirarla en los ojos y que esté ella encima mirándome y así... Sí. Esa y también me gusta, pues, las cuatro. El cuatro patas de toda la vida, eh, tío. El perrito, digamos. Ese. Pues esas. Es que no lo sé. Yo es que me quiero poco, ¿sabes? A mí mismo. No sé. No sé, la mirada, la ojo. No lo sé. Eso, por ejemplo. La ojo. Diría yo. Y la que me gusta menos son las manos. Alejandra Reyes. Si encontraras un amor a distancia, ¿te irías de Murcia así como lo hizo Vane? Pues si encontraras un amor a distancia y estuvieses enamorado, claro que me iría. No tengo ningún problema en irme a cualquier parte del mundo en busca de mi amor profundo. Es hermoso lo que has hecho. Te prometí que lo haría. Carly Cross. ¿Te casarías conmigo? No, porque no te conozco. Kirsten Cárdenas. ¿Cómo te describirías a ti mismo en tres palabras? Extrovertido. Un poco loco. Y un soñador. Bueno chicos, hasta aquí ha sido el Preguntas y Respuestas. Todo es por usted. Mami yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Quería deciros que muchísimas gracias por todas estas preguntas que me habéis dejado. Que sois la caña. Que ya estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores. Ah, por cierto. Muy importante, ¿vale? Si no estáis suscrito, suscribiros al canal. Porque cuando lleguemos a los 5.000, y decídselo a todos vuestros amigos, ¿vale? Porque cuando lleguemos a los 5.000 os voy a proponer una cosa súper guapa. Y estamos a puntito de llegar. ¿De acuerdo? Y no olvidéis también, si queréis hacer quedada o lo que sea, me dejáis con el hashtag CarterQuedada, donde queréis que sea la quedada. Y el comentario que más me gustas tenga, pues ahí podemos hacer la quedada. Y deciros también que me lo estoy pasando súper bien con esto, esta experiencia de YouTube y todo eso. Y que se avecina vídeos súper chulos. Tanto informativos, tanto motivacionales, tanto de viajes. Va a ser un canal muy variado y que no llevo ni un año en YouTube. El 9 de abril se cumple un año. Y estoy súper contento con los resultados y con que os guste a vosotros el contenido. Y voy a seguir haciendo contenido todo el que pueda, cuando pueda y como pueda. Lo más importante es que seáis felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bum! ¡Plata! ¡O Pum! ¡O Pum! ¡O Pum!